Ya está en nuestros estudios Claudio Porcel, presidente de Balance Capital, y Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de Invertir Online. Los dos grandes especialistas del mercado para enseñarte qué tenés que hacer con tu dinero. Vamos al informe a ver si te conviene dólares u oro, y enseguida lo debatimos aquí, en el debate de inversiones, de qué hacemos con los pesos. ¿Volvió la fiebre por el oro? En medio de la turbulencia que desató la devaluación china y el temor a una fuerte desaceleración de la economía mundial, el oro vuelve a hacer noticia. ¿Será momento de invertir? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Dónde se compra oro en la Argentina? El oro es una inversión que funciona muy bien en contextos de crisis y despreciación de las monedas. ¿Será la revancha del oro? ¿Volverá a cotizar a 1.900 dólares la onza? ¿En qué hacemos con los pesos? Te contamos cuánto puede brillar el oro. Bueno, muy bien, llegó el momento tan esperado de todos los programas, la mesa de inversiones, para que puedas saber en qué invertir. Y como siempre tenemos el gran sushi de la gente de MySushi, un abrazo grande a Agustín, el Sushi Man, es exquisito, la verdad, lo pueden pedir, tiran de todo el país, no hay problema, seguramente van a llegar que están en la zona de Belgrano. Bueno, quiero presentar a los dos grandes especialistas que hoy nos acompañan, que vamos a tratar de sacarle jugo, que es decir, a cambio de un sushi, una inversión por un sushi. ¿Están de acuerdo? Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de Invertir Online, y Claudio Porcel, presidente de Balance Capital. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mariano? ¿Trajeron inversiones? Sí, las tenemos acá en el bolsillo. Bueno, quiero empezar a preguntarle, recién vimos en el informe, el tema de China, el tema de si conviene el oro, conviene el dólar. Claudio, ¿hoy es momento de invertir en oro o ya fue? Yo creo que el oro, como todos los commodities, están en baja en este momento, pero me da la sensación de que está llegando a un punto de situación de compra. ¿Situación de compra? Sí, me parece que no está mal empezar a acumular oro a estos precios. Despacio, porque es muy difícil encontrar el momento justo para comprar en la baja o el momento justo para vender en la suba. Pero a estos precios me parece que si uno no tiene oro, podría estar pensando en ir armando una posición. La verdad me sorprendiste porque uno, viste, después de la gran suba tuvo el oro en 1900 dólares, la gente lo empezó a desestimar, así que bueno, te ganaste un sushi, ya me gustó el dato. Bien, Claudio. Le quiero preguntar ahora a tu colega, Alejandro Bianchi, a ver qué piensa del oro. Si compartís. Bueno, yo también veo que el oro ha recortado cerca de un 80%, ¿no? Desde los máximos es mucho recorte que tiene, pero realmente todavía es difícil decir que va a ser un periodo del cista para el oro con Estados Unidos transformándose en una aspiradora de dólares. De 1900 a 1000 dólares que está cotizando actualmente, cerca de un 50% el recorte del oro. Parece grande, pero todavía puede ser mayor, me parece. ¿Coincidís con eso, Claudio? Sí, totalmente. Yo lo que creo es que los ciclos económicos producen momentos de compra y momentos de venta.